Quien dijo que siempre habremos de esperar Para que no saquen un poco de apacia Voy aquí desde mi cucha, bajo mi cierre y lleno Estoy esperando el año de mi fruga total Y ese día sé que me voy a subir Para que el sol me hagan mi cadena Voy a estar siempre aquí y ahí moriré Oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice Tira, tira, tira el manuel Tira, tira, tira el manuel Tira, 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 tira ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! ¡Ale, Ale, Ale!